Once familias del barrio Lomas de Guadalupe recibieron nuevas viviendas luego de que las fuertes lluvias ocasionaran el colapso del muro perimetral del Colegio La Libertad y ocasionara afectaciones en el lugar. En este momento estamos entregando 11 viviendas totales, son los protagonistas de esta realidad en Lomas de Guadalupe y al mismo tiempo también tomando en cuenta que ya teníamos las aguas negras muy cerca, hicimos las conexiones domiciliares de aguas negras, hicimos las conexiones de agua potable, entonces esto nos está permitiendo mejorar integralmente las condiciones de esta familia que son un buen ejemplo de lo luchador que es nuestro pueblo, de la lucha, del compromiso de la familia nicaragüense, la dedicación aún en condiciones difíciles, siempre con ganas de salir adelante y reponer un granito de arena en aportar a que las condiciones de las familias mejoren y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros vivimos dentro del colegio, al colapsar el muro pues teníamos, estamos en peligro también y gracias a todos los que han hecho posible, primeramente a Dios, que es a él que se le tiene que dar las gracias, solo las casitas, sino también como pueden ver las calles, hicieron mejoramiento. Presenté al lugar, nos dieron el apoyo inmediato y nos dijo que nos iba a apoyar con las viviendas, nosotros nunca nos esperamos de que nos hicieran este tipo de viviendas, como lo podrán ver está muy lindo, como que fuera una colonia, que tengamos un techo digno, tener un medio para que nuestros hijos se sientan más seguros, con más bienestar y más seguros. Primeramente agradecerle a Dios y al gobierno por el apoyo que nos dio con las casas, con la calle, vamos a tener mejor acceso ahora para las casas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.